Caídas en un Ibex que teme cada vez más un rebrote. Los nuevos positivos en países como Alemania, China y Estados Unidos siguen preocupando al mercado. Apple ya ha decidido ferrar varias tiendas en estados como Florida y Arizona. En España el estado de alarma ha llegado a su fin y todo su territorio ha entrado este domingo en la nueva normalidad. El nuestro será uno de los países que más se juegue con el repunte de contagios en Alemania. Con la recuperación en forma de V en más entredicho que nunca, los futuros de Wall Street anticipan un rebote. Finalmente en Asia las bolsas han cerrado mixtas con China manteniendo sus tipos de interés sin cambios.